Yo, diría que hay que recordar en mi caso, a Hugo Chávez en dos momentos. El Chávez previo al 4 de febrero, fue en esas circunstancias cuando lo conocí. Nos inquietaba, por supuesto, la situación del país, profundamente convencidos de impulsar cambios radicales en la situación del país. Y por eso, pues, ese pensamiento, esa convicción, nos llevó a encontrarnos junto con otros revolucionarios. Ya, para ese momento, se veía en él una persona profundamente convencida de lo que planteaba, apasionada. Fueron las impresiones que me causó desde el primer momento. Lo recuerdo perfectamente, fue en una pequeña reunión, en una pequeña habitación de un hotel en Valencia, tres compañeros de él y tres compañeros nuestros. Éramos seis en total. Y luego, pues, entrevistas, casi siempre para coordinar cosas. Hasta que vino el 4 de febrero. ¿Y cuando estuviste en el gobierno? Y luego, pues, ese es el segundo momento. Cuando él formó el gobierno, me planteó participar. Yo, por supuesto, le dije que sí. Y de ahí vino la designación para el Ministerio de Energía y Minas. Él aprendió que una de las primeras cosas que había que resolver era la definición de la estrategia en materia petrolera. Y eso fue, pues, lo que él acometió como las líneas rectoras de los primeros días de gobierno. Y creo que muy acertadamente, a la luz de todo lo que vino después. Por supuesto, también, la vivencia, compartimos esos gabinetes en aquella época, conjuntamente con él, y se formó de verdad un espíritu de cuerpo, una identificación, y se fue destacando vivamente el liderazgo de Chávez, como tú y yo lo compartimos en esos tiempos. Se habla mucho del legado de Chávez. Para ti, de una forma muy concreta, ¿en qué consiste ese legado? ¿Cuál es la esencia de ese legado? ¿Es acaso un dogma o una guía, una orientación? No, uno de los ventajos que él tuvo fue haberse compenetrado mucho con la historia de Venezuela, y particularmente con el legado de Bolívar, con el pensamiento bolivariano. Él fue de verdad, profundamente convencido, un creyente, yo no diría que devoto, pero un creyente muy profundo del pensamiento de Bolívar. Y retomó el pensamiento bolivariano, y actualizó el pensamiento revolucionario, así como también tomó elementos de todo el planteamiento socialista, y de allí, pues, ese planteamiento del socialismo bolivariano, o el socialismo del siglo XXI, distintas denominaciones como tuvo. Y eso conformó una visión de Venezuela, y la ubicación de Venezuela dentro de las relaciones, de los cambios que operan en el mundo, y particularmente, pues, en la relación con el imperialismo norteamericano. Esa relación contradictoria que se ha vivido muy intensamente en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, pero el legado fundamental es la recuperación del pensamiento bolivariano, la interpretación a la luz de ese pensamiento de nuestro siglo en Venezuela, y el planteamiento socialista, fuera de todos los dogmatismos, sino aplicado, pues, a lo que ha sido nuestra realidad, y las proyecciones de esa realidad. ¡Gracias!